Buenos días, me llamo María Daniela Gómez Quiroz, soy interna universitaria de la Universidad Autónoma de Centroamérica. Me encuentro cursando el bloque de internado en pediatría y el tema que me corresponde presentar hoy es la diabetes mellitus en la pediatría. El cronograma, vamos a ver lo que es introducción, epidemiología, clasificación, un poco de fisiología, fisiopatología, hallazgos clínicos, complicaciones, diagnóstico, tratamiento y conclusiones. Primeramente, iniciar con las generalidades. La diabetes se describe un grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por la hiperglicemia crónica. Las principales son la diabetes mellitus tipo 1. Esta presenta una respuesta autoinmune que conlleva una destrucción de las células beta pancreáticas productoras de insulina, principalmente durante la infancia con presentación aguda, mientras que la diabetes tipo 2 ya es más común y presenta un componente genético, asociación tanto a obesidad y sedentarismo, síndrome metabólico, resistencia a la insulina y alteración de la secreción de esta. Unos datos epidemiológicos, de hecho que en el estudio Search for Diabetes in Youth durante los años del 2017 al 2018 se vio la incidencia tanto en niños como en adolescentes. El número anual de casos fue de 18,169 niños y adolescentes menores de 20 años con diabetes mellitus tipo 1, mientras que con tipo 2 fueron 5,293 niños y adolescentes de una de 10 a 19 años. En cuanto a la incidencia en los menores de 20 años de los años del 2002 al 2018, ésta aumentó y se dice que los asiáticos no hispanos o de las islas del Pacífico seguidos de hispanos y luego seguidos de negros no hispanos en ese mismo orden y de hecho que todos los años se caracterizaron porque los blancos no hispanos tuvieron la mayor incidencia. En cuanto a la prevalencia de la diabetes mellitus tipo 1, aproximadamente conforma o es de una población de 1.6 millones y conforma del 5 al 10 por ciento de todos los pacientes que presentan diabetes. Se caracteriza por un inicio de la infancia, de hecho que suele ser menor a 20 años, presenta dos picos importantes de 4 a 6 años y de 10 a 14 años. Presenta una mayor prevalencia en personas blancas no hispanas. Ahora en comparación con la diabetes tipo 2 presenta una prevalencia del 10.5 por ciento en la población adulta con 34 millones aproximadamente en la padecen. En cuanto a la incidencia es mayor a los 40 años, de hecho que la edad media se encuentra en disminución y hay niños que tienden a presentar diabetes tipo 2 principalmente por el estilo de vida sentario, los malos hábitos. En cuanto al género, los hombres con un 13.3 por ciento y las mujeres con un 10.8 por ciento. En cuanto a la raza, los nativos americanos, los hispanos, los afroamericanos y los asiáticos no hispanos principalmente. Y estas son las gráficas, de hecho que acabo de mencionar, aquí se compara lo que es la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, la incidencia por cada 100.000 habitantes desde los años 2002 al 2018. En cuanto a la epidemiología a nivel nacional, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en el año 2019 se registraron en todas las edades muertes que el total fue 1.679, predominando las mujeres con 892 y los hombres con 788. También ahí se encuentran los años de 30 a 69 años y de 70 años. Aquí se menciona también otro estudio de la Salud, que una tasa por 100.000 habitantes, entonces desde el año 2000 al 2019 se ha visto que han predominado las mujeres, entonces 12.5 mujeres por cada 100.000 habitantes, en lo que fue 2.000, y 15.1 mujeres por cada 100.000 habitantes. Para ir finalizando con la epidemiología, en el año 2022 diariamente se diagnosticaba 26 personas con diabetes, con un total anual de 9.588 casos. Y para el año pasado, diariamente fueron 20 personas diagnosticadas, con un total anual de 7.493 casos. Primeramente San José, seguido por Alajuela, y ya luego por Cartago. Ahora sí, la clasificación según la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Americana de la Diabetes. La Diabetes tipo 1, que esta se divide en autoinmune, que es la tipo 1A. La LDA, que es la diabetes autoinmune, la atenta en adultos, que muchas veces se trata a confundir con la tipo 2. Y la idiopático, que es la tipo 1B. También está la diabetes tipo 2. Sin embargo, esta se dice que es insulino independiente, más que todo de la edad adulta, pero ya se está viendo más en niños. Hay una incidencia mayor. Está la diabetes gestacional y otros, como lo que se llama MUDI, que es la diabetes juvenil de inicio en la madurez. Esto es por defectos genéticos que conducen a la disminución de las células beta-pancreáticas. También lo que se denomina diabetes pancreatogénica o posterior a una pancretectomía o fibrosis quística, por destrucción de los islotes. Aquella también inducida por fármacos, principalmente los corticoesteroides, los más conocidos. También defectos genéticos que tienden a afectar la síntesis de la insulina. Se encuentran también infecciones, por ejemplo, la rubiola congénita y también algunos síndromes genéticos asociados. Pero en esta presentación nos vamos a centrar en lo que es la diabetes mellitus tipo 1. En cuanto a la etiología, se dice que es multifactorial, que esto es igual a la suma de los factores genéticos, los factores inmunológicos y factores ambientales. La verdad no tiene una causa, una etiología específica. Entonces aquí se puede apreciar que hay una falla por parte del páncreas en producir insulina. De hecho, que hay una destrucción autoinmune de las células beta-pancreáticas en los individuos genéticamente susceptibles. Esto también se asocia con lo que es el indigno glucositario, que los pacientes estos presentan mayor riesgo, asociado con condiciones autoinmunes, como enfermedades tiroideas, como la tiroiditis de Hashimoto, y también con la enfermedad celíaca. Aquellos pacientes es importante reconocer, aquellos que tienen un pariente cercano, ya que presentan 15 veces mayor riesgo de presentar diabetes mellitus tipo 1. También se relaciona con la susceptibilidad hereditaria, ya que está determinada por múltiples genes. Y hay prevalencia en ciertos grupos étnicos, como los sardos y los escandinavos. Como ya mencioné, esto es un conjunto de factores, ya sea genes de susceptibilidad, por el complejo mayor de histocompatibilidad, el virus, se conoce principalmente, coxaki, rubiola, citomegalovirus, virus de extembar, la dieta, por ejemplo, exposición a la proteína de la alchevaca a las tempranas, los autoantígenos, como los del ácido glutámico de escarboxilasa, insulina y proinsulina. De hecho, que todo esto combinado, la susceptibilidad genética, todos aquellos desencadenantes ambientales, asociados a una infección viral previa, van a presentar esa respuesta autoinmune, con destrucción de autoanticuerpos hacia los islotes. Y se va a dar una destrucción progresiva de las células beta, con una deficiencia absoluta de insulina, y una disminución de la captación de la glucosa por los tejidos. Sí, la evolución clínica de la enfermedad. Bueno, como se puede apreciar, en esta montaña rusa, lo que vemos es que ya acá abajo ya hay un 0%, ya no hay células beta-pancreáticas funcionales, mientras que aquí se encuentra arriba, en la montaña rusa, lo que es el 100%. Entonces, conforme esta va descendiendo, van descendiendo las células beta-pancreáticas, y por ende van apareciendo los estadios 1, 2 y 3. De hecho, que aquí, como se puede observar, dice el riesgo potencial de diabetes tipo 1. Luego ya entramos en la fase preclínica, que es el estadio 1 y 2, y luego la fase clínica, que ya sería el estadio 3. Entonces, en el estadio 1, se ve lo que son más que todo 1 o 2 autoanticuerpos y anticielulas beta. Se caracteriza por presentar una normoclicemia. No tiene manifestaciones clínicas y tiende a durar desde meses hasta años. Mientras que el segundo, también presenta dichos anticuerpos, ya presenta una hiperglicemia de forma intermitente, pero el paciente sigue estando asintomático. Y ya en la tercera, ya presenta una hiperglicemia de forma constante, además de que ya el paciente se encuentra asintomático. Dentro de la clínica, se caracteriza por presentarse de forma repentina y de hecho que con cetacidosis diabética, que esta tiende a ser una de las primeras manifestaciones del 25 al 50% de los casos. Entonces, hasta una mitad de los casos se tienden a presentar con esta. Otros son la fatiga, el prurito, las alteraciones visuales, una adecuada cicatrización de las heridas y también mayor susceptibilidad a infecciones. Y los niños tienden a presentar una apariencia delgada. De hecho, que hay una mnemotecnia importante, que son las 4P, que son la poliuria, la polidipsia, la polifagia y la pérdida de peso, para recordarlo de una forma más sencilla. Algo que quiero mencionar de forma rápida para poder entender todo lo que es la fisiopatología es cómo esto va a afectar en el metabolismo, ya sea de los carbohidratos, de los lípidos y de las proteínas. ¿Por qué? Porque la insulina es una hormona anabólica. Entonces, cuando se produce esta y una captación de glucosa por los mucitos y por los satiositos, ocurre la glucogénesis, tanto en músculo como en hígado y la glucolisis en el tejido adiposo y el tejido muscular. Al disminuir esta, se tiende a lo que es la glucogénesis, gluconeogénesis, y se produce y se libera glucabón. Ya después, en el metabolismo de los lípidos, hay una síntesis de lípidos, hay almacenamiento de los triglicéridos y en el tejido adiposo. Al disminuir, se da una lipolisis en el tejido adiposo y cetogénesis, que ya voy a explicar más tarde. En el metabolismo de las proteínas, hay síntesis de proteínas en el tejido muscular y captación de aminoácidos. Y en cuanto a su disminución o no a su dicha producción, entonces ocurre proteólisis. También presenta una regulación importante en lo que es los lectoritos, tanto que estimula la acumulación de potasio intracelular y retención de sodio por el riñón. Ya dentro de las complicaciones agudas están la cetoacidosis diabética y la hipoglicemia, pero en este caso nos enfocaremos en la cetoacidosis. En cuanto a la etiología, esto se debe principalmente por una falta o insuficiencia de terapia de reemplazo de insulina. De hecho, que por una mayor demanda de insulina, ya sea porque el paciente presenta una cirugía, una infección, algún traumatismo principalmente. Dentro de la patogénesis, este estrés agudo sería lo que me ocasiona una mayor demanda de insulina. Entonces, se aumenta la demanda metabólica o el incumplimiento de la insulina aumenta la lipólisis, aumenta los tejidos, el ácido graso, perdón, y la cetogénesis. Dentro de los principales hallazgos clínicos siempre tenemos que considerar el delirium, la psicosis, la deshidratación, la respiración, el dolor abdominal, la náusea, los vómitos y el aliento con olor a fruta, la cetona. De hecho, que muchas veces se dice que es como un olor parecido a la manzana podrida. Entonces, va a haber esa deficiencia absoluta de insulina y se desarrolla lo que es la acidosis sintomática con una presentación temprana. De hecho, que estos pacientes no tienen una hiperglicemia tan elevada y también el no tener una hiperglicemia no nos va a excluir en el diagnóstico. Hay que tomarse en cuenta. Entonces, muchas veces tiende a ser como mayor a 250 miligramos por decilitro a 600. Aquí ya hay un diagrama que ya explica de forma sencilla por qué se da todo esto. Aquí menciona que hay una deficiencia absoluta de insulina. Entonces, disminuye lo que es la utilización o el uso de la glucosa. Hay hiperglicemia. Al mismo tiempo, hay proteólisis, aumento de los aminoácidos, gluconeogénesis, disminución de la masa muscular y del peso. También aumento de la lipólisis, aumento del glicerol, aumento de los ácidos grasos libres, lo que es el plasma y esto también da la gluconeogénesis y todo esto termina en hiperglicemia. Al haber hiperglicemia, también aumenta la osmoralidad del plasma provocando la polidipsia y la diuresis osmática, la poliburia. con una pérdida de electrolitos y agua y deshidratación y también lleva a una disfunción de lo que es la función renal y termina en lo que es una acidosis. También va fallando lo que es la circulación y la disminución de la perfusión tisular y por ende se lleva a la lactate. En la parte de la lipólisis ya va aumentando la cetogénesis, hay cetoacidosis y también terminan en acidosis. Ahora sí, para el diagnóstico siempre tenemos que sospechar, hacer una buena historia clínica y un examen físico también completo porque lo que nos sospechamos no lo vamos a diagnosticar. Entonces, como un recordatorio les traje este patrón. ¿Puedo hacer el patrón? Ok, Moms let me capture some video here. This gentleman just came in from a pediatrician's office. He's 10 years old and you hear his breathing. This is Kuzmor breathing. This is the breathing that you see with diabetic heat. Entonces, en los laboratorios siempre debemos comprobar la glucosa sérica para confirmar la hiperglicemia. También podemos optar por métodos más rápidos mientras se encuentre lista la glucosa sérica como utilizar un glucómetro. Están los gases arteriales que se bloquean la acidosis metabólica. También las pruebas o el panel metabólico que es para determinar lo que es el bicarbonato sérico, si hay fecha neónica, los electrolitos, las pruebas de función renal, tanto en el neutrógeno ureico como en la creatinina. También es importante comprobar la presencia de cetonas, ya sea por orina, por medio de la tira reactiva o a nivel sérico. De hecho, que el estudio diagnóstico también se deben evaluar causas subyacentes, se puede hacer lo que es una licosilada en caso de sospechar alguna sepsis, infección, un hemograma completo con el contenido diferencial. También otros estudios en caso de alteración del estado mental, una tomografía computarizada o estudios toxicológicos, en caso de sospechar abdomen agudo, un ultrasonido abdominal o una tomografía computarizada. Y aquí se pueden observar en esta tabla de abajo lo que es una cetoacidosis diabética leve, moderada y severa. Entonces, va a depender de lo que es el pH arterial, el bicarbonato sérico, el anión gap y el estado mental. Entonces, aquellos pacientes que se encuentren alerta van a presentar leve, un pH mayor a 7.24, con un bicarbonato sérico de 15 a 18.000 equivalentes por litro y un anión gap de 10, mayor a 10.000 equivalentes por litro. Mientras aquellos que ya se vayan encontrando somnolientos y presenten un pH arterial de 7 a 7.24, un bicarbonato sérico de 10 a 15.000 equivalentes por litro, un anión gap mayor a 12.000 equivalentes por litro y ya severo, sería que el paciente que se encuentre estuporoso menor a 7 el pH arterial, el bicarbonato menor a 10, y el anión gap igual que el anterior. Aquí en esta otra tabla se pueden observar lo que yo estaba mencionando ya los laboratorios con sus resultados y aquí dice que el 10% de los pacientes aproximadamente se encuentra euglicémico, entonces que la euglicemia no no va a ser que se descarte el diagnóstico. Y esas ya las mencioné. En cuanto al manejo de forma general y ya después me voy a dirigir a lo que es el algoritmo, en el manejo inicial siempre tenemos que comenzar con el ABCDE, se requiere un diagnóstico urgente, rápido y se evalúa lo que es también el estado de un volumen, que eso también va en el ABCDE, si por su periférico, si hay urigoria, dentro de las intervenciones principales, en caso de que se requiera reanimación con suero fisiológico del 0.9% a 20 litros por kilo intravenoso, también se debe ir reconsiderando lo que es la reposición de potasio, de 5.3 mil equivalentes por litro, entonces esperar primero reponer el potasio y ya después ir con la insulina, pero cuando ya una vez se tiene un potasio ya mayor a 3.3 mil equivalentes por litro, ya se puede iniciar lo que es la insulina, terapia, también tomar en cuenta el bicarbonato de sodio, pero solamente en casos ya graves, identificar y tratar las causas precipitantes, ya sea infecciones, traumas, aumento de los requerimientos por algún estrés agudo, considerar la consulta siempre con endocrinología y el ingreso a la unidad de cuidados intensivos. En cuanto al monitoreo es necesario y es muy importante monitorear los signos vitales de forma horaria, el estado mental y el estado de hidratación. La glucosa se recomienda monitorear de 1 a 2 horas hasta que disminuya a sea menor a 250 miligramos por decilitro y ya una vez que estén estables durante al menos 3 horas ya disminuye la monitorización hasta 4 horas. También se recomiendan todas las pruebas que ya mencioné la sometría de la prima del pan metabólico principalmente electrolitos de 2 a 4 horas es importante. Ahora sí dentro del manejo las principales metas o lo que se quiere llegar es corregir la acidosis y revestir la cetosis corregir la deshidratación restituir la glicemia de valores en torno al normal monitorear todas las complicaciones de la cetoacidosis diabética y su tratamiento identificar y tratar cualquier evento que lo haya precipitado entonces como ya mencioné está lo que es los líquidos los electrolitos y la insulinoterapia entonces todo esto va a depender también de cómo llegue el paciente que se encuentra en esta otra diapositiva si el paciente va a requerir de reanimación como ya mencioné es un bolo 20 miligramos por kilo en cambio si es un paciente que ya tiene una deshidratación moderada pero severa pero no está en shock y no tolera vía oral entonces también puede ser de 10 a 20 ml por kilo esto a pasar muchas veces hasta en en una hora para evitar lo que es el demás cerebral y ahí se van calculando los requisitos del líquido y se va corrigiendo lo que es el líquido al transcurso de las 24 48 horas y ahí va a depender entonces ahí se le hace lo que es la infusión continua de insulina de 0.05 a 0.1 unidades por kilo por hora empezando la primera hora después del inicio de los líquidos y ahí vamos monitorizando como ya mencioné todos los signos vitales los electrolitos las pruebas cada dos cada cuatro horas y cuando la glicemia ya llega a 300 mg por decilitro ya se comienza a agregar glucosa para evitar lo que es la hipoglicemia y si hay todavía mejoría entonces ahí se hace una transición a ya la insulina subcutánea en cuanto a la deshidratación mínima esto ya es cuando presentan tolerancia a los líquidos orales entonces perfectamente se puede utilizar insulina subcutánea y se sigue con la hidratación oral y en caso de que no tenga mejoría se pasa al tratamiento que ya anteriormente había mencionado algunas señales importantes de advertencia alerta o aquellas llamadas banderas rojas que nos gusta llamar son la cefalea grave progresiva una lentización inadecuada de la frecuencia cardíaca la irritabilidad disminución de la conciencia incontinencia inadecuada para la edad y señales de algunos déficits neurológicos o afección neurológica entonces ahí también siempre tenemos que descartar la hipoglicemia en cuanto al pronóstico el pronóstico presenta una alta morbimortalidad ¿por qué? porque deja secuelas neurológicas estas tienden a ser graves permanentes no son comunes sin embargo se ha documentado alteraciones en la memoria en atención el cociente de inteligencia verbal y la microestructura cerebral también la necrosis tubular y la insuficiencia renal aguda son una de las mayores complicaciones que estos pacientes tienden a presentar después de un 43 a un 64% de los niños hospitalizados por cetacidosis diabética por eso es importante que la reposición de un líquido sea un monitoreo adecuado y constante riguroso también está la lesión cerebral que presenta un índice de mortalidad del 21 al 24% y aproximadamente de un 4 a un 15% de los niños con tratamiento por cetacidosis la evidencia menciona que esto se debe a una hipoperfusión cerebral más un estado hiperinflamatorio también hay arritmias cardíacas y la mortalidad sobre todo por la lesión cerebral se ve que en los países desarrollados es menor al 1% y en los países subdesarrollados ya tiene un porcentaje significativo de 3 a 13% dentro dentro de los criterios diagnósticos el número de los diagnósticos para la diabetes mililitros tipo 1 en lo que es la edad pediátrica está lo que es la prueba de glucosa en plasma de glicemia en plasma que sea mayor o igual a 126 miligramos por decilitro el valor de la glucosa a los 2 horas después de la prueba de la tolerancia de la glucosa oral mayor o igual a 200 miligramos por decilitro y una hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6.5% esto es importante considerar que en ausencia de los síntomas se debe hacer cualquiera de estos criterios debe confirmarse con una segunda medición a lo contrario si el paciente llega asintomático por ejemplo con las 4 P's entonces ahí con una medición ya es suficiente dentro de las consideraciones importantes de dicha enfermedad en el paciente sin clínica los criterios son meramente analíticos y deben establecerse en condiciones basales entonces que no sea que el paciente se encuentra con algún tipo de infección algún medicamento que le pueda alterar dichos exámenes la hiperglicemia detectada en el contexto de la enfermedad aguda no debe ser clasificada como una diabetes méritus tipo 1 y también es importante recalcar la positividad para uno o más de los anticuerpos de diabetes que esto llega a confirmar el diagnóstico más no son pruebas que se realizan de rutina y las personas que tienen dos o más de estos anticuerpos presentan un mayor riesgo de presentar diabetes de hecho que la mayoría de los niños con riesgo de diabetes tipo 1 con más de uno de estos anticuerpos positivos de los islotes van a desarrollar diabetes en los próximos 15 años en comparación con aquel 10% que solo presentan un anticuerpo ok los objetivos glicémicos los momentos que le tenemos que indicar al paciente que se debe realizar controles o realizar la glicemia son los siguientes tanto en ayunas antes de realizar una comida dos horas después de una comida y a la hora de acostarse se ha visto que la hemoglobina glicosilada el objetivo o la meta es menor a 7 con el fin de evitar complicaciones a largo plazo o a futuro como son las microvasculares y las ya las macro pero muchos dicen que se recomienda 6.5 en caso de aquellos que no viven con recursos limitados que tienen más acceso a estarse monitorizando pero no todos los pacientes tienen dinero y no tienen ese nivel socioeconómico para tener un glucómetro en la casa entonces se concluyó que de 6 a 7 es un rango óptimo dentro de las mediciones de la glucosa capilar está antes de comer que es de 80 a 130 miligramos por decilitro y ya 2 horas después de comer menos de 180 miligramos por decilitro de hecho que todo aquello que vaya a más de 180 más de 130 ya si perglicemia el hipoglicemia sería ya menor a 170 miligramos por decilitro aquí aquí están los tipos de insulina tanto lo que es y son aprobados en pediatría de hecho que tanto el inicio de la acción como el pico de la acción y la duración de la acción entonces en lo que son las insulinas expandiales está por ejemplo la análoga de la acción ultra rápida que tiene un inicio de acción de unos 10 unos 20 minutos y un pico de acción de una tres horas con una duración de dicha acción de tres a cinco de hecho que las otras se parecen la siguiente también se parece bastante las que son de análogas de acción rápida y también está la insulina regular que presenta una acción de punto cinco a una hora más o menos y con un pico de acción de dos a cuatro horas la duración de su acción es de cinco a ocho horas después en cuanto a la insulina de acción intermedia está la NPH con inicio de acción de dos a cuatro horas con pico de acción de cuatro a doce horas y la duración de su acción de doce a doce a doce horas ya por último se encuentran las análogas usuales de la acción rápida como que es la glargina de timir glargina ya más concentrada y de crotec también quería mencionar que lo que se utiliza en la caja es un régimen mixto entre NPH e insulina simple de hecho que el esquema muchas veces que es desayuno y almuerzo el desayuno es un tercio de insulina simple al igual que la del almuerzo y ya lo que es en la cena se divide a la mitad de ese tercio y la mitad es para insulina simple y la otra es para NPH las formas de administración de la insulina son diversas son varias en este caso se pueden observar las jeringas y las plumas estas anaranjadas son las jeringas poseen ventajas como una menor capacitación para su uso son menos costosas de hecho que las plumas son mucho más fáciles que utilizar que las jeringas son portátiles por su pequeño tamaño y se dice que presentan menor dolor en cuanto a las desventajas no todos los tipos de insulina se pueden utilizar con lo que es la pluma y no todas y no se pueden mezclar los tipos de insulina en una pluma también eso sí se puede realizar en la jeringa y también lo que son problemas estéticos que ya vamos a ver más adelante como lo que es la hipohipertrofia en cuanto a las formas de administración están las bombas de insulina dentro de las ventajas se ha demostrado que mejoran lo que es el nivel de la hemoglobina glicosilada la administración de insulina es de forma más precisa presenta una mayor flexibilidad en cuanto a horarios en todo el día ya sea las comidas el ejercicio actividad que presenta el paciente y otra importante que es más que todo a nivel se podría decir psicoemocional psicológico que es que no se encuentra expuesta no se va a ver pacientes administrando esa insulina en caso de que este no quiera que nadie sepa que es diabético en cuanto a las desventajas presenta mayor aumento de peso son más costosas pueden tener algún riesgo de infección y en caso de que esto no funcione adecuadamente o el dispositivo deje de funcionar entonces aumenta lo que es el riesgo de cetoacidosis diabética y se requiere una mejor una mayor capacitación para utilizarlas hay otra que ya es mucho más nueva que es el inhalador de insulina que presenta ventajas como por ejemplo esta novela actuar rápido y eficaz como que son las insulinas de acción rápida presenta un menor aumento de peso es portátil por su pequeño tamaño dentro de las ventajas después de su administración puede producir dos presenta un elevado costo se requiere aún de inyección una bomba para lo que es la insulina basal durante el día y la administración de la dosis no suele ser tan precisa y de hecho que hay esto es que todavía no se ha probado específicamente con niños era lo que mencionaba el artículo del 2022 en cuanto a la dosificación lo que se quiere llegar a con una certificación es lograr un mejor control glicémico sin causar lo que es hipoglicemia ni hiperglicemia reducir la probabilidad de desarrollar complicaciones a largo plazo va a depender de distintos factores ya sea de la edad del paciente del peso de la etapa de la pubertad de la duración y de la fase de la diabetes de lo que es el estado de los sitios de inyección la nutrición la actividad física y el ejercicio la rutina diaria del paciente y todos aquellos resultados del monitoreo de la glicemia algo importante es que una diabetes recién diagnosticada funcionada que debe recibir de menor o de punto cinco unidades por kilo por día también aquellos pacientes que se encuentran en una remisión parcial a que me refiero con esto aquellos pacientes que se encuentran en el estadio E3 muchos de estos pacientes tienden a aumentar un poco la producción de la insulina de forma endógena puede llegar hasta ahorrar meses en cuanto a los niños prepuberales ya se va incrementando la dosis de punto siete a una unidad por kilo por día y en la pubertad se incrementa un poco más de una a dos unidades por kilo por día de hecho que en la pubertad es importante que los requisitos aumenten debido a la secreción de la hormona del crecimiento de hecho que esto se da en todas las sedas pero principalmente afecta a aquellos pacientes con diabetes algo importante que debemos explicar a nuestros pacientes es los lugares indicados de la aplicación y qué hacer y qué no hacer a la hora de la aplicación entonces primeramente evaluar la técnica del paciente ojalá le enseñemos al paciente o lo pongamos a practicar por ejemplo puede ser en una almohada y mientras el paciente lo hace realizar correcciones de esa práctica incorrecta o correcta solamente administrar en sitios limpios y sanos la inyección siempre debe ser vía subcutánea jamás intramuscular por eso se requiere muchas veces que la aguja mida a 4 milímetros porque menos probabilidad de llegar a intramuscular y este se tiene que introducir de una forma perpendicular a la piel o sea en una forma de 90 grados y en aquellos niños menores de 6 años o en aquellos pacientes adultos delgados un índice de masa corporal menor de 19 entonces se debe utilizar como un pliegue de piel levantado al inyectarse siempre inspeccionar los sitios de inyección en cada consulta para detectar lo que es la hipotrofia también es importante que en caso de que esta se presente se debe cambiar el lugar de la aplicación y se reduce también la dosis de la insulina al 20% de la original también es importante ir cambiando de lugar al aplicarse por lo menos tener una distancia como mínimo de un centímetro entre las aplicaciones anteriores en esta imagen se ve muy claro los sitios de inyección y el tiempo relativo de la absorción de la insulina entonces por ejemplo en abdomen 15 minutos es rápida después en la zona lateral del brazo 20 minutos de forma intermedia lo que es al frente o al lado del músculo la parte interna son 30 minutos ya es lenta y en la zona lateral superior de los glúteos 30 minutos también es lenta de hecho que se dice que lo que es la insulina tanto regular como los análogos de acción rápida y la NPH se tienden a absorber más rápido desde el abdomen y la zona del deltoides en comparación con los últimos dos que son los muslos y los glúteos también se ha reportado que en lo que son las insulinas de liberación prolongada estas son menos susceptibles a lo que es el cambio de ubicación según el sitio de inyección ya para ir finalizando son cosas que no debemos olvidar las recomendaciones primeramente el manejo integral del paciente entonces considerar nutrición psicología y psiquiatría también es importante y muchas veces no solo a los pacientes sino que también a los papás la educación a los padres promover estilos de vida saludable realizar actividad física por lo menos unas tres veces a la semana mínimo de 30 a 60 minutos la correcta aplicación como ya mencioné de las inyecciones todos los signos del arma mencioné lo que fue el manejo también son importantes algo que se me olvidó mencionar es que en cuanto a los estilos de vida saludable siempre evitar lo que es la obesidad también si se va si va a haber una alimentación saludable que no sea solamente para el niño que todos los de la casa se adecúen a esa alimentación y muy importante siempre sospechar siempre indagar en el examen físico hacer un examen físico completo nosotros somos se puede decir que detectives entonces hacer una historia clínica exhaustiva es importante y todo lo que es el manejo integral repito del paciente y referirlo a pediatría nosotros como médicos generales no podemos dejarnos un paciente así y esta es mi bibliografía y les agradezco mucho su atención buenos días y les agradezco